buenos días caracascos hoy estoy en el circuito de cangalí en castelbisbal es un circuito que aparentemente está abierto encontró la puerta abierta ya me habían comentado que aquí se podía entrar sin problema y nada vamos a hacer un poquito de entrenamiento light porque ya sabéis que no soy un mega pro y además vamos con una con una himalayan y esto es para motocross vamos a ver qué tal está este circuito desde el aire pues venga vamos a probar qué tal este circuito así ya de entrada os digo que tiene mucha mejor pinta que el que fui de mullins del rey que está bastante peor que este este parece que la gente sigue viniendo por abajo con el drone he visto que hay hasta para 08 si todo sea bestial espero no toñarme aquí a ver que me viene a buscar aquí esto parece donde hacen la power lap los de tu interés es grande esto al igual al igual con la himalayan subo por ahí no sé cómo lo hacen para meterse por esas roderitas tan pequeñas como pero como se meten por ahí tío yo dios demasiado estrecho para la himalayan esto y para mis habilidades aprovechando el penalti no sé cómo lo hacen tío esto tiene más peligro que macgyver en una ferretería cuyo yo 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 casi me meto un toñacito y eso es literalmente vertical macho volveré para arriba un rato madre mía pero como se atreven a bajar por aquí locazos pero qué hacéis locos uff que va que va con la bici me tiro pero con la moto no me tiro por aquí ni de cuña pero es que hay peores hay esto dios pero qué hacen pero si es una pared de esto están locos a ver voy fatal vale lo sé no hace falta que me lo digáis piloto de motocross no voy a hacer eso lo tenemos ya clarísimo pero mejor que la última vez que fue en circuito eso es así y es que da miedo te vas acercando y se va lo voy a hacer lo voy a hacer no 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 además creo que tienes que llevar cierta velocidad va por ahí es por donde bajado no voy a verlo desde arriba eso a ver si me atrevo a bajar por ahí un bajadote bajadote pero mucho mejor que el otro venga va me tiro vamos vamos y ahora de su vida la calle de verlo me cago en todos lo voy a hacer lo voy a hacer con medio neumático mixto porque ya no es ni uno esto venga va vamos 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 va me cagao iba por la mitad y me cagao nada es mantener gas y confiar que subirá pute y casi te diré que es lo que más me he divertido lo de la subida así que lo voy a volver a hacer venga la bajamos y la subimos un poquito más rápido ahora, con decisión venga, vamos mucho mejor ahora, ahora la subiré es que claro, tengo el neumático mixto ya con 10.000 kilómetros va un poco más rápido, con segunda hora, que he subido en primera antes vamos, mucho mejor ahora Himalayan, 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 te quiero a ver esa, me atrevería a subir eso, es que hay que rodera y todo ahí que va, que va, estás loco, que estamos crazies, supongo que estas cosas las has tenido que hacer ya desde pequeño, porque si empiezas a los treinta y pico como yo, no lo ves, ya no lo ves ya estás pensando en otras cosas, estás pensando en la ambulancia si te rompes el brazo no te vas a poder dar cariño propio son muchas cosas que hay que tener en cuenta eso con 20 años, es que ni lo piensas, ni se te pasa por la cabeza bueno chavales, espero que os haya gustado el vídeo, si es así dale al like y si no también, vamos, arriba suscribíos si no lo estáis ¿qué es eso de mirar vídeos sin estar suscrito? ¡a suscribirse! ¡hombre! ¡cabrón! si te ha gustado el vídeo dale al like, con eso me ayudas un montón con el algoritmo de youtube ¡gracias!